Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el decimoséptimo capítulo el número 17 de Let's Play en español de GTA San Andreas HD y bueno, aquí estamos, continuamos lo primero de todo, deciros, mientras vamos a la C de Catarina, aquí estamos donde lo dejamos la última vez vamos a sentar por aquí como unos niggas del gueto, madre mía, madre mía, explotó ¿What? ¿He matado un poli? ¿Eso era un poli? Ah no, era un motero madre del amor hermoso, empezamos bien, bueno, lo primero de todo deciros que atrás estaréis echando en falta bueno, lo está sustituyendo un gran desorden, porque cuánta mierda tengo en la habitación, os juro que en mi vida habría imaginado tener tanta mierda pero bueno, estaréis echando en falta todas esas latas de monster, ¿por qué? Pues bueno, voy a hacer un setup definitivo, ¿vale? voy a hacer ya mi setup, bueno, el setup para que no lo sepa pues es donde se juega, donde se trabaja, etcétera así que bueno, voy a hacer mi setup definitivo, para ello necesito quitar muchas cosas, porque he quitado un montón de mierda toda esa mierda la tengo que... le tengo que encontrar sitio, ¿no? para acumularla, cual síndrome de diógenes no, la verdad es que mucha la tiraré, pero bueno, hay algunas que no, evidentemente bueno, pues eso mismo, tengo que hacer espacio para un setup, que ya veréis más adelante me imagino y bueno, como siempre, ya sabéis que este... estos vídeos los estoy grabando de forma... bueno, por así decirlo, grabo muchos, ¿no? para tener... de reserva, ¿no? porque ya sabéis que estoy enfermo últimamente, así que voy a hacer una tanda de grabación posiblemente grabe varios capítulos, me refiero a... pues no sé, a lo mejor 5 o 6 capítulos cuando suba esto... a ver, tenemos una conversación de walkie talkie vamos a escucharla he dicho que no le has robado 0 dólares al mensajero, ya le robamos en una ocasión, no sé si os acordáis os voy a contar esto rápidamente, para que ya vayamos al trapo estos episodios, ya sabéis que estoy enfermo últimamente, así que cuando veo que me encuentro un poquito mejor, grabo bastantes de golpe, para que pueda tener de reserva y que no os quedéis sin vídeos mucho tiempo de hecho, cuando estoy grabando esto, ya ha habido, pues eso mismo a lo mejor más de una semana, que no habéis tenido vídeos de GTA San Andreas os pido disculpas por ello, pero bueno, no... no es decisión mía no es algo que... que lo haga porque yo quiero, sino... que bueno hay varios impedimentos, ¿no? de salud y demás así que... nada, eso mismo estos vídeos, pues voy a grabar varios así que si digo alguna cosa que está desactualizada o cualquier cosa pues no me lo tengáis muy en cuenta y como siempre, espero que sigáis apoyando esta serie a ver si podemos llegar a los 1000 likes por capítulo casi siempre nos quedamos muy muy cerquita nos quedamos a los 900 y pico likes la verdad es que molaría un montón llegar a los 1000 así que bueno, ahora sí que sí, vamos al trapo Made in Heaven y eso mismo, like y favoritos, por favor para ayudar a la serie, para también que esté yo feliz, estoy muy contento la verdad, cuando veo 1000 likes y vamos a ver la conversación entre Katarina y nuestro CJ que hay que cambiarle la ropa también, por cierto bueno, se ha vuelto loca de repente por cierto, me ha salido aquí un grano y encima otro me queda ahí el tercero para hacer el triángulo Illuminati pero bueno, venga, vamos a ir al coche el dólar lo tenemos cerquita al parecer que es a donde nos tenemos que dirigir y bueno, eso mismo ¿qué más contaros? nada, espero que apoyéis la serie de verdad que es una serie que me gustaría acabar mucha gente pregunta en los comentarios cuántos capítulos pueden quedar de esta serie todavía quedan un montón o sea, por lo menos 50 capítulos pueden quedar más o menos también es verdad, voy a intentar hacer los capítulos un pelín más largos, ¿vale? cuando digo un pelín más largos me refiero a, madre mía a media hora de duración aproximadamente que es lo que me habéis pedido en los comentarios así que bueno, como vosotros me estáis ayudando con todos los likes que dejáis en esta serie que como os digo, muchas veces casi casi estamos cerquita de los 1000 pues yo intento intento, pues eso haceros caso no caso, sino, bueno, pues eso mismo, ¿no? coger vuestros consejos y tenerlos en cuenta que siempre los tengo en cuenta os lo aseguro y bueno, pues eso mismo voy a intentar que los episodios sean de media hora aproximadamente evidentemente, pues habrá veces que sean más cortos otras veces quizás sean más largos pero bueno, vamos a ver danos la pasta o te vuelo las jodidas no sé qué ha dicho hola, pues nos llevamos el camión cisterna hay que cambiarle la ropa a CJ, eh a ver cuando tenemos tenemos oportunidad aunque bueno, siempre hay alguna misión en la que te dicen te tienes que cambiar de ropa, no sé qué así que bueno, aprovechamos y ya le cambiamos de atuendo oh, a la primera, madre mía estoy hecho un killer de las cisternas no pienso perder otro trabajo de mierda por culpa de una puta chiflada venga pues, persecución a ver, hay que llegar hasta el triangulito madre mía, ha pasado ahí por medio por debajo, que diga vale, el problema de estos camiones es que si giras demasiado la cisterna que es lo que llevamos detrás se suelta vale, así que hay que tener cuidadito con eso y tendría que haber ido por el otro camino yo creo a ver, por dónde van ya sé mirar hacia atrás madre mía soy un pro player, man con cuidado, con cuidado voy a morir, dice hostia, la policía ¿por qué? está persiguiendo ahí un taxi bueno, bueno, bueno nos han ayudado, eh incluso por así decirlo porque nos han quitado ahí un marrón de encima a ver uy, tendría que haber ido por el otro sitio, tío la estoy cagando todo el rato bueno, los tenemos tenemos un poco de margen a ver no, no gires demasiado es por lo que os he comentado más que nada vale, a ver despacito despacito ok vamos a ver vale, todavía tiene solución todavía tiene solución a ver por dónde podemos pasar el camión tiene vida todavía pero me da mucho miedo que se suelte la cisterna pero mucho vale, estamos llegando estamos llegando a ver oh, por el otro lado venga a ver no te sueltes ahora, eh no te sueltes ahora no, mierda, tío había que entrar por el otro lado macho vaya fucking shit había un desnivel ahí del copón, eh no sé si lo habéis visto no te sueltes ahora no te sueltes ahora no te sueltes ahora uff madre mía casi se suelta os lo digo en serio seguro es que casi se suelta bueno, hemos llegado a la primera, eh madre mía pero que coño pero que coño la he llamado Carolina o Catalina bueno misión completada adiós y se pira en su moto que ha aparecido de la nada no pasa nada bueno, nos quedamos aquí con el corazón roto pero tenemos más corazones en los calzoncillos así que no pasa nada tenemos 5.000 pavos más y tenemos 29.000, eh con la tontería eh, a ver aquí tenemos misiones ahora eh, de camionero muchos me habéis dicho que podría realizar lo que vendrían siendo las misiones de ambulancia para poder eh, ampliar mi vida y también el tema de las misiones de de policía creo que son para poder ampliar también el tema de de antibalas de lo que viene siendo el chaleco antibalas pues hacerlo más grande no, hacer la barra más grande igual que la de salud si completamos las 12 misiones creo que eran de ambulancia no recuerdo el número exactamente pero la verdad es que va bastante bien ¿eso qué es? ¿qué es eso? what this fucking shit cojones ¿qué he cogido? ¿qué demonios he cogido, tío? what the fuck ¿un ramo de flores? ¿en serio? bueno, bueno tenemos ya de todo, eh tenemos C4s tenemos eh, pistolas escopetas lo que no tengo es ningún arma automática y debería tener una pero bueno no pasa absolutamente nada vamos a ver a qué misión vamos ahora ahí la tenemos vale venga tú fuera requisado a tomar por culo vale, pues venga vamos a la CV que está marcada ahí en el minimapa y bueno primera misión de este vídeo superada ha merecido un like por hacerlo la primera ¿no? se me ha soltado la cisterna casi se me suelta o sea la verdad es que casi casi se me suelta y estoy mirando y madre mía es que ¿cuánta mierda tengo? tengo mucha mierda en mi habitación tengo que limpiar a fondo y bueno el setup me imagino que haré un vídeo aunque quiero guardarlo para un especial porque la verdad es que va a ser un setup de la hostia o sea va a ser un setup muy muy bueno el setup que tengo la verdad es que no me quejo ya de él porque bueno lo que no veis vosotros lo que yo tengo enfrente la verdad es que está muy muy chulo pero voy a hacerme un setup ya os digo o sea muy muy chulo de verdad o sea no os exagero y nada pues me gustaría reservarlo para un especial a lo mejor para el especial 300.000 del canal principal o no sé algo por el estilo la verdad es que me hace ilusión me hace ilusión hacer el vídeo del setup y bueno básicamente lo amplio por temas de trabajo ya sabéis que youtube para mi no no es un trabajo a día de hoy bueno ya hablaré de ello pero a día de hoy no es un trabajo para mi básicamente porque no obtengo una remuneración que sea ahí de la hostia ni nada por el estilo y bueno pues yo yo me dedico a otras cosas pero bueno ya hablaremos de ello en otro momento vamos a ver hostia una avioneta ahí volando que cojones ha desaparecido lo habéis visto no? o sea no estoy loco lo habéis visto también a ver que nos cuenta este colegui farewell mi amor a ver que cojones es eso una palanca madre mía ¿no? no interested no more, I mean that I love you, and when I say that I miss you, I don't want to leave my car alone, I did this for us, for me and you, it's too late, I don't love you no more, I love another, ok, what, then what the fuck was this about, I cannot keep my passions hold up, they need a release, that was a good release, like hitting a man Esta tía está muy mal de la cabeza Crazy bitch, nigga Yo nigga Si hay que cambiarle el atuendo porque es que cuando suelta esas negadas Carrera Madre mía, estaba esperando acelerar en el último momento Rollo GTA V para pillar el turbo Se me va la cabeza Bueno, me tengo que afeitar también Me cuido muy poco, la verdad Me cuido muy, muy poquito entre los granos Que no voy afeitado, madre mía Si es que Si bajo por aquí, ¿pasará algo? No pasará nada, ¿no? ¡Wow! Cogiendo ahí atajos Madre mía, no, no, a ti te reviento ¡Venga! ¡Epa! ¡Que te comes el tractor! Vale, esta carrera Ya sí que está un poco más difícil ¡Oh, oh! Cogiendo atajos, ¿eh, nigga? Madre mía Ese atajo ha sido Clave para la victoria Creo que va a ser una victoria Vale A ver por dónde están No los veo todavía Pero bueno Como hay un montón de popin en este juego El popin es cuando aparecen los objetos así de repente Que se cargan de golpe las texturas Vale Vale Bueno, bueno, bueno De momento voy bien De momento Es otra vuelta, ¿no? Esto O me lo parece a mí A ver Ah, no, no, no Esto es otro sitio, ¿eh? Vale, esta carrera Sí que está un poquito más jodida ¿Pero por qué? Pues bueno Ya lo sabéis Porque me da miedo Que vuelque el coche No por otra cosa Uf Digo, no cojo el El punto A ver Ustia Ustia No sé por dónde van los colegas Vamos a pasar por aquí abajo Venga Allá lo fucking nigga ¡Eh, eh! Cabrones Qué cabrones, tío Te ponen ahí La paja en medio Como diciendo Pasa por aquí Pasa por aquí Que no es una trampa Ven Madre mía Venga, vamos a continuar Venga Dos minutos de carrera No le debe quedar mucho, ¿eh? Debe estar acabando Ya A ver La verdad es que es tan chulo O sea, el mapa Como tal está chulo Evidentemente A nivel de texturas Gráficos y demás Es mucho más inferior Pero muchísimo más inferior Que GTA V Eso es algo Más que evidente, ¿no? Tiene muchos más años más También, ¿no? GTA V solo tiene Un añito, ¿no? Ha cumplido Hace poco Bueno, un año Y un poco más Pero bueno La verdad es que el mapa Como tal Está chulo O sea, está guay A mí me gusta Si sacaran un DLC Por ejemplo Esto por decir un ejemplo, ¿eh? Que no No voy a A empezar rumores, ¿no? Como empiezan Algunas personas Que dicen Madre mía DLC de fumigador Por poner un ejemplo Pero la verdad es que Plan regreso al pasado En vez del futuro Yo tengo algo que decir No sé cómo Coño lo ha hecho Bueno Bueno Liberty City Eso es lo que mola Esta tía es muy, muy rara Coño Pero muy rara Bueno, pues ya sabéis En estas carreras O te llevas el coche Supuestamente O la pasta, ¿no? Así que, bueno Lo que nos han dado Es un garaje Es un garaje Que está en San Fierro Creo Que ha dicho A ver A ver, ¿a dónde tenemos Que dirigirnos ahora? Yo creo que me va a sonar El walkie talkie ahora, ¿eh? Creo No lo sé A ver si hay alguna tienda cerca ¿Habrá alguna tienda cerca? Mmm 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 ¿Esto qué era? No No Porque no hay ninguna tienda De ropa cerca, tío Quería ir a cambiarme A ver Uf Estamos un poco lejos, ¿eh? Aunque bueno Esperar Porque a lo mejor Tenemos que ir igualmente aquí, ¿no? Tenemos que movernos por aquí No Por aquí tampoco Esto es un poco raro, tío Bueno, venga Vamos a continuar circulando Y a ver si nos dicen algo O venga Vamos de camino a la tienda Coño ¿Qué cojones? Venga Venga No sé si llegaremos con vida, ¿eh? A ver Es que no sé Porque siempre os cuento cositas en los vídeos Pero claro En este, por ejemplo Sí que os podría contar alguna cosa Porque sé que es el primero que voy a subir Evidentemente Es el primero que estoy grabando Así que será el primero de De los muchos que espero poder grabar Pero claro Los siguientes no os puedo contar nada Porque a lo mejor lo que os cuento Ya no tiene sentido al día siguiente O cosas así Entonces, no sé Es una de las desventajas De tener que preparar vídeos Pero bueno De momento tendrá que ser Que será así Pero tranquilos Porque es que tengo Tantas cosas que contaros Respecto a YouTube Sobre todo pues Yo que sé Del canal principal Por ejemplo Cuando estoy grabando esto Esto no sé cuándo lo subiré, ¿vale? Pero cuando estoy grabando esto Tengo ya casi casi terminadito Terminadito Me ha salido ahí Qué bonito, qué dulce terminadito Bueno, tengo casi terminado El episodio 11 Creo que es el 11 Sí Bueno, no Episodio de El Tito del Dutti Una serie que estáis esperando Pero madre mía O sea, yo creo que hay gente Que se hace pajas con esa serie Os lo digo en serio La verdad es que está Muy, muy guapa la serie Y me está quedando Un episodio De estos de Creme de la Creme O sea, un episodio De estos que dices Bueno El cabrón ha tardado Un huevo en subir Un episodio Pero Joder ¿Ha sido a atropellarlo? Madre mía Ese que era presidente Porque ha sido a atropellarlo Y ya me están persiguiendo Bueno Pues es un episodio De esos que dices Madre mía Cuánto ha tardado En subir un episodio Pero merece la pena ¿Sabéis lo que os quiero decir? Venga Madre mía Que se atropeó ya Con estilo y suaje y todo Stupid boy ¿Podré entrar? Aunque tenga una estrella Vamos a probar Sí He podido entrar Sin ningún problema Bueno, pues eso Os va a encantar El episodio del Tito del Dutty No sé si cuando Veáis este vídeo Ya lo habréis visto O lo veréis Después de este No lo sé Pero os va a gustar muchísimo Ya sabéis que tengo dos canales Para toda la gente que no lo sepa Y bueno Venga Ahora sí que sí Vamos a dejar A nuestro A nuestro CJ Un poco más Niga No sé qué ponerle A ver Vamos atrás Torso Es que tengo que ponerle Sí o sí Camiseta Vamos a ponerle este La camiseta de los Saints A ver No me gusta No te queda bien Eh ¿Qué pasa con mis calzoncillos? Han cambiado A ver No me gusta esta camiseta No me gusta Vamos a ponerle otra Vamos a ponerle otra Venga A ver Vamos a ponerle Es que en verdad Lo podría poner Pero muy muy niga A ver Camiseta de béisbol A ver cómo es esta Tranquilos Hay que comprar despacio Hay que comprar despacio Bueno Esta está chula Pero no Es que no me acaba De convencer del todo No sé por qué No Esta no Entra otra vez CJ Vamos a buscarte Un atuendo Que sea Niga 100% A ver Chaqueta Esta chaqueta Tiene pinta De ser crema Pero claro La chaqueta va encima De lo que viene siendo La camisa Así que Vamos a A encontrarle primero Mira con la R de Rockstar Ahí haciendo publicidad Que cabrones Vamos a hacerle Vamos a buscarle primero Una camisa A ver Esta que es negra Me gusta el color negro Yo casi siempre he visto de negro Realmente Esta me mola Esta sí que sí CJ Ahí lo llevas Hombre Ahí sí que lo llevas Vamos a quitarte ese antifaz Por favor Que pareces un zorro lastivo Pareces un Un gigolo No sé qué marca será esa Bueno Me imagino que estarán imitando ahí A lo de prolapse A saber lo que es Vale A ver Vamos a buscarte Algo Pantalones ¿Qué es esto? A ver ¿Serán los nigas esos? Que están así bajos No sé No te veo Venga Sí Vamos a No No me Bueno sí Venga Te los dejo Sí nos sobra la pasta Hombre Tenemos 28.000 pavos No hay que ser rácanos A ver Calzado Zapatillas de boxeo Azules Negra A ver Bueno Está bien Venga sí Estas No pasa nada Porque recordad Que lo que compremos Se va a guardar En el En nuestras casas ¿No? En que por cierto No hemos visitado nuestra casa Desde hace Dios sabe cuánto ¿No? Pero bueno Ya compraremos alguna vivienda A ver Cadenas Cronómetro Cadenas Saints A ver Te la dejo Venga Me mola Me mola este rollo Me mola Me gusta A ver Vamos a quitarte también ese reloj de Hello Kitty Que llevas Que lleva ahí un reloj rosa el cabrón A ver Relojes Ah mira Aquí hay diferentes Vamos a ponerle uno negro Uno blanco Negro No sé A ver Cómo te queda No me gusta No me gusta No Eso va a ser que tenemos que comprar el más caro Porque ese vale de 400 Vamos a pillar el de 700 A ver Prolapse Negro Ese sí Mira ese Claro que sí hombre Mira que es suaga Es suag Suaga Vale venga Oh Ha hecho así como Sí esto sí que es buena mierda tío Tú sí es que sabes la mierda que se mueve en el gueto A ver Complementos Vamos a quitar Madre mía A ver Gafas de sol Cómo te quedan las gafas de sol Vamos a dejarte las gafas de sol Me gustan tus gafas de sol I like this fucking shit Nega Nega Vale Hace así Es que me mola un montón Cómo hace Bueno hay que quitarle también el pelo afro rubio Que yo creo que ya no se lleva O si le ponemos un gorro a lo mejor Máscara de hockey Casco 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 prusiano Pero que cojones en almíbar Que cojones Quítate eso hombre No se corre con eso Que te puedes clavar el pincho de ese moruno Que lleva ahí en el casco Me cago en todo Casco prusiano dice Me cago en todo A ver Gorra verde hacia atrás Gorra verde de lado Gorra verde inclinada Gorra verde levantada A ver gorra verde levantada Cómo le queda No por dios Pero que es esa aberración Quítate eso Quítate Madre Madre el amor hermoso Lo he entendido de manera Lo he entendido diferente Tío Quítate eso Que mal le queda al rubio Al cabrón A ver Gorra verde No hay más gorras ¿No? Porque luego ya lo demás Son cascos Venga vamos a ponerle Una gorra verde normal De toda la ¿Qué te pasa? Ah dios mio No sé Es que no me acaba de convencer No me gusta Venga Quédatela Porque eres Eres negro Y tienes que llevar gorra Yo siempre llevo gorra O gorro Es ley de vida Vale venga Vete Vete ya Porque madre mía Venga No sé por qué Se le atraviesa Y un trozo De carne Hola ¿Qué te pasa a ti? Venga Tomad por culo Hombre Agáchate Madre mía Vale A ver Ahora sí Hemos recibido una llamada ¿Lo contesta? Ah Tengo que contestar yo manualmente No lo recordaba Bueno Pues creo que vamos a A por lo que les gustaba A nuestro colega El de Grove Street No sé si os acordáis de él Pues sí Vamos a por Drogaina A ver ¿Cómo de lejos está esto? ¿Cómo de lejos está? Está un poquito lejos ¿Eh? Tenemos que cruzar El pequeño charco Bueno No hace falta que Lo marquemos Pero Sí que tenemos que Buscar la diversificación Para poder Habilidad De conducción ¿Eso qué es? ¿Que lo tengo a tope ya? ¿O que no me ha subido nada? No lo entiendo Bueno Venga Vamos a cruzar Como se iba diciendo Tenemos que buscar La diversificación Eso es lo malo De cuando se van Conectando Varias Zonas De la ciudad A veces sí que es un poco lío La verdad Pero bueno No pasa nada Venga Campo a través Ahí tenemos un tractor Estamos llegando Creo ¿Eh? Creo que era por aquí Si no recuerdo mal Que puede que Que esté recordando muy mal No Lo siguiente Pero bueno Yo me la juego Sí efectivamente He recordado mal Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a subir por aquí Sube Que lleva ese tío Ahí en el En la camioneta Bueno No nos incumbe Ok Vamos a continuar Llevamos 26 minutos Creo que os lo he dicho O debería haberlo O debería haberlo dicho Pero bueno Si no Lo repito Voy a intentar Que los episodios Sean un poco Más largos No prometo Que la tanda Esta tanda Que estoy grabando De vídeos No prometo Que todos sean De media hora O más Pero sí que Os prometo Que los primeros Dos Tres Al menos Lo serán ¿No? Luego a lo mejor Pues sí que me canso O me empiezo a encontrar Un poco peor Y Cuando me encuentro peor Tengo que parar El otro día Por ejemplo Estaba grabando Minecraft Y estaba con un montón De vosotros Un montón de suscriptores En el servidor Y me empecé a encontrar Fatal Así que me tuve que ir Yo lo siento mucho Lo puse por Twitter Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver ¿Estás a San Fierro? Pues no lo sé A ver ¿Qué pasa aquí? Ah sí Pues mira Llevamos la maleta y todo Madre mía Pedazo nivel de yoga Está en la nave nodriza Dice ¿Eso es la pasta? ¿En serio? Madre mía Cuánta pasta hay En ese maletín ¿Qué cojones? No sé si lo escucháis Pero está haciendo Lo típico de Tres Tres toneladas Madre mía Eso es un lanzallamas Creo eh Sí Lo es Gaia es un titán Supuestamente A ver Vamos a destruir hierba Venga Morid Yonkis Morid Ya no tenéis hierba Cuidad porque Me puedo quemar yo ¿No? Supongo Es fuego ¿Qué cojones pasa? ¿Eso es la poli? ¡Oh! ¡Arded! Madre mía Espero que no se me gaste El combustible ¿Eh? ¿Por qué no se quema? ¿Tío? Ah vale Digo otra vez Se ha bugueado Madre mía Pero cuánta hierba Hay aquí Madre el amor hermoso Hay hierba aquí Para meter A cinco yonkis Por lo menos Joder Esto sí que es buena mierda No Me quemo Me quemo Efectivamente ¿Por qué pasó por el fuego? Me la he jugado En plan ¿Me quemaré? Y sí Efectivamente ¿Nos está ayudando el otro? No Madre mía Está la poli Está la poli Porque están ahí Con un foco del copón Ah coño Que claro Es que estoy subnormal Si me pone el tiempo Para que llegue la policía Me cago en todo Tío La medicación es peor Que toda la droga Que hay aquí Os lo juro por mi vida Vale Corre hombre Corre Vale Vamos Ok Opa Cuidado Que te quemas Vamos Quémate Vamos ¿Tan difícil es quemar droga? Tío Tres minutos tenemos Venga Hola Venga Ahí Rompiendo El invernadero este O lo que sea Vale Venga Solo nos queda ya Esta zona Ok Vamos despacito Así Flameando Hostia Cuida 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 Que me queda Poca Poca llama Uy 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 A ver Me queda muy poca Epa 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 Vale Vale Hostia Hostia No me había dado cuenta yo De eso 12 Bueno Hemos llegado justitos Voy a hablar con Truth Con la verdad A ver Vamos a quitarnos esto Que si no No corremos nada Y madre mía Ahí está El coche de policía Venga ¿Qué pasa? ¿El coche? ¿He dicho? ¿El helicóptero? Coño ¿Qué cojones? Derriba el helicóptero Madre mía Espera 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 Eh Oh Le he dado Le he dado Madre mía Soy Un boss Pero ¿Cómo puedo ser tan fucker? Vale Venga Vamos a subir a la nave Renodriza Súbete Coño ¿Conduzco yo? Sí, claro Claro que conduzco yo Soy el chofer oficial De esta serie Y nos tenemos que ir al garaje A ver ¿El garaje dónde está? Madre mía Está a tomar por culo Eh A ver por dónde tengo que ir Creo que tengo que dar la vuelta Sí Esa es la más rentable Dar la vuelta Esto se puede romper Sí Alguien está llamando a alguien Vale, me la estoy jugando Yendo por aquí Pero no pasa nada La vida consiste en jugársela Madre mía Madre mía ¿Cómo se le va al colega? Es Elias El Yonking Edición San Andreas Vale, a ver Protección contra el control mental Bueno, en el GTA V también hay un pavo así En plan Loquete Me la juego, tío Me la juego Salto por aquí Salto por aquí Me la estoy jugando mucho No, 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 no No, no No Misión fallida La nave nodriza ha sido destruida Ah, que le llaman así En serio Venga, hay que repetirlo Como tenga que repetir Lo de la droga también Se me cae el alma Madre mía Hay que repetirlo No puede ser Venga, vamos a hacer Un pequeño corte Magicoide Y volvemos ahora Venga Bueno, pues ya estamos aquí De vuelta Después de haber repetido Todo lo que viene siendo Quemar la droga Y demás Y derribar el helicóptero Así que nos ponemos De camino A Sanfierro Vamos a ver Cómo vamos Vamos a continuar Por aquí Venga Bueno Nos estaba contando Todo el tema Del control mental De que El gobierno Guarda esa información En el pentágono Munga Munga Apaga eso Que no veo Vamos por aquí Para poder girar Después No sé si es por aquí Venga Vamos a continuar A ver Está guapa La caravana Esta Demasiado colorida Quizás Para mi gusto Vale Tenemos que bajar Por aquí no se puede Hostia A ver que la liaré ahora No, no puede ir más deprisa A ver Creo que es por aquí Pero no estoy seguro Del todo Vale Creo que sí Sí, sí, sí Hemos triunfado Hemos triunfado Vale Bueno Pues estamos llegando ya Con 3000 kilos De droga Madre del amor hermoso Bueno Venga Aquí se queda Bueno pues misión superada Más respeto Vamos a dejarlo por aquí Si os parece bien Yo creo que ya es bastante largo Este episodio Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Vamos a intentar llegar A esos 1000 likes Si os parece bien Podéis seguirme también En Twitter En Facebook Muy importante también Suscribiros si no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!